¡Vamos! ¡Chiradini! ¡Y dos! ¡Dos! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre vayas! ¿Qué pasa? Ya sabes lo que me pasa en Lima. ¡Siempre vayas! ¡Y nunca pares! ¡A la quince! ¡Juancito Chesara! ¡No existe bonita Sandoval! ¡Muy bien! ¡Vamos a por supuesto estar cumpliendo con todos importantísimos! ¡Edgar Sandoval! ¡Cízar Sandoval! ¡Hilmer Chesara! ¡Richard Calderi! ¡Richard Chesara! ¡José Quispe! ¡Luis Quispe! ¡Richard Chesara! ¡Richard Chesara! Los años pasados se organizaron siempre en años el aniversario de la capital de la República, por Ulicachi. No son ustedes, los que se mueven asignos en la capital, pero nunca se olvidan de esta tierra, de sus padres, quienes de aquí emergieron, de aquí surgieron, arrumaron, migraron a la capital de la República. ¡Muchas de ustedes y meñas natas del asimismo de los europeos europeos! ¡Lasas de Lama! ¡El Pedro y Mala los convoca! ¡Y con los intocables! ¡Chino de Nando y Mamani! ¡Sarita y Acuchula! ¡Mirado! ¡Sarita y Acuchula! ¡Mirado! ¡Sarita y Mamani! ¡Brigida Mamani! ¡Sarita y Acuchula! ¡Mirados! ¡Cuarita! ¡China Alamba! ¡Mirichispe! ¡Bueno! ¡Chuaculo! ¡Clique! ¡Chuaculo! ¡Alamba! ¡Hola! ¡Hay מחguinos! ¡Sarita y Acuchula! ¡Oh, Chichara! ¡Así se rira! Chimbre Mollas Mollas de corazón Presente en esta festividad Chimbre Mollas Chimbre Primeros Chimbre Unidos Marcando diferencia A ver, marca diferencia Chim Chim Chimabataca Chimbre Mollas Chimbre Mollas Chimbre Mollas Y con esta fiesta, señoras y señores Vamos a agradecer definitivamente a nuestros tirados El señor Felipe Mollas Y Santoro Admitir a Chajal Sua hija Gracias amigos de siempre Mollas Este pago mal Para nuestra ciudad Todo el día Por eso se registra En las imágenes Y lo ven a través de sus televisores Con Chimbre Mollas Y continúa Y continúa El pecado de la nación Y continúa El pecado de la nación Lúdica Llega 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 Seguida la espalda baja. Seguida la espalda baja en el final. En un segundo corazón partido. Uricachi Dinicachi. Gracias por su participación y la selección. Dinocinico Calvary. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!